No pasa nada, tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo dime si tú la ves, tú la ves Una esquina soleada, esquina como si no pasara nada Hueva con sus pelas Yo mi gente desde Puerto Rico los espero este viernes 13 Viernes 13, Aria Pipe 16, 516 Te invita a los mares music Richie Valentino, viernes 13 Loca, loca, loquita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, me grita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo, como